En América Latina, desde el año 2002, se han dado siete golpes de Estado y numerosas intentonas contra gobiernos progresistas. Detrás de todos estos golpes de Estado ha estado Estados Unidos, en la organización, en la financiación o en la colaboración. El pueblo cubano lleva 62 años sufriendo un criminal bloqueo, agresiones y actos de terrorismo por parte de Estados Unidos. El próximo día, 15 de noviembre, Estados Unidos intenta dar un golpe de Estado blando en Cuba, apoyándose en mercenarios, terroristas y delincuentes a los que ha entrenado, financiado y organizado. Desde la Asociación de Vesta con Cuba Miguel Hernández de Alicante, expresamos nuestra solidaridad con la revolución cubana y denunciamos esta injerencia y agresiones de Estados Unidos. Cuba se respeta, nuestra solidaridad con el pueblo cubano y con su revolución. Cuba vencerá. Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento. Cuba 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 Te canto, te quiero, te tengo y te siento. Cuba Cuba